¿Es sostenible nuestro modelo de empresa-sociedad? Bueno, básicamente me parece que en el video institucional se hablaba de contexto de complejidad. La primera palabra que se vio fue la palabra complejidad. A mí me parece que en contextos de complejidad, liderar tiene que ver con el concepto de cuidar. Básicamente se lidera cuidando, cuidado del otro y cuidado de lo común. Así que el sindicato, bien entendido, es un espacio de cuidado, es un espacio de articulación. Así que de eso nos va a hablar, y de otras cosas más, Adalberto, que es referente en materia sindical. Y con respecto a la responsabilidad, también en contextos de complejidad, responsabilidad es básicamente lograr sustentabilidad. Klisberg decía legitimidad. Y justamente de eso se trata, ¿no? Es decir, ¿qué legitimidad tiene la ganancia empresaria? Y la legitimidad de la ganancia empresaria se da cuando hay un contexto de generación de riqueza social. Y de eso nos va a hablar Federico, que es un referente en la agenda de los movimientos de responsabilidad social empresaria. Por supuesto agradecer la oportunidad que a nivel sindical se nos brinda porque no es común. No es común que en un ambiente empresario se pueda explayar con libertad. Tengo que reconocer que tal vez el gran problema del sindicalismo como corporación es no reconocer que somos parte de una sociedad con todas las debilidades, con todas las crisis. No vamos a discutir que existe corrupción, no vamos a desconocer que existe burocracia, que existe falta de creatividad. Pero también nos preguntamos cuál es la razón por la cual el trabajador sigue participando del sindicato. Porque los sindicatos brindan desde el casamiento, la noche de boda como beneficio, el ajuar para cuando nacen los chicos, los guardapolvos cuando empiezan el ciclo lectivo, colonias de vacaciones, turismo, cooperativas, capacitación. Todas aquellas cosas que termina siendo y convirtiendo al sindicato y de ahí la corrupción y la burocracia en una empresa de servicios. Y lamentablemente esa empresa de servicios le brinda lo que el trabajador en la sociedad o en su empresa no encuentra. ¿Por qué? Porque hay miedo. Porque en definitiva, en la propia empresa, la historia, lamentablemente, nos lleva a que ha existido confrontación de intereses. Intereses que aparentemente están enfrentados, pero que en definitiva nos cuesta asumir que todos somos empresa. Que la empresa no deja de ser un modelo de organización social reconocido por la propia comunidad con un interés lucrativo, pero que ese lucro tiene que ser distribuido de manera diferente. Por ahí históricamente se habla del 50-50. Creo que el 50-50 quedó atrás. Hoy el trabajador, por ahí en una visión personal, la empresa es cuatripartita. La empresa es el accionista, el capitalista, el emprendedor, el que arriesga su capacidad creativa de influencia. El capital económico relativo. Hoy se consiguen en ventanillas legales y no legales. Porque también tenemos que reconocer que, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, existe un margen grande de ilegalidad. Que las cifras oficiales no las declaran, pero que a diario las vemos. El trabajo infantil, el trabajo negro, el trabajo esclavo, existe. Existe por deficiencia del Estado que no controla, existe por deficiencia de los sindicatos que no denuncian, que no investigan, que no van y se asocian con organizaciones sociales que existen y muy buenas, que trabajan en la materia para combatir esos flagelos que lamentablemente hacen aparecer a veces como que es la pata donde la empresa obtiene la diferencia que el modelo capitalista no le permite, porque tienen que enfrentarse a los grandes capitales que tienen prácticamente todo servido. Hoy, en esa empresa cuatripartita, no se tiene en cuenta qué papel juega la universidad, en la capacitación, en el desarrollo, y vemos lamentablemente profesionales mediocres. Mediocres como la dirigencia que tenemos, como los políticos que tenemos, como lamentablemente el miedo a enfrentar, a compartir la gestión de la empresa, hace que no podamos crecer, que no podamos vernos, que estamos los dos en el mismo barco, que es mentira que el trabajador hoy por hoy dura poco, dura poco porque la empresa no le garantiza estabilidad, no le garantiza sustentabilidad. Ahora, ¿cómo cambiamos esa cultura? Bueno, en principio, y de este emprendimiento intersindical que llevamos a cabo con algunos profesionales y varios sindicalistas, pretendemos eso. ¿Qué es la responsabilidad social si en definitiva no es atender el problema humano de las relaciones que existen de todo tipo, comerciales, laborales? Si nos olvidamos, y los vemos en los documentos, OIT, Pacto Global, OCDE, Objetivos del Milenio, nos estamos olvidando del desarrollo de la persona, fundamentalmente. Si es poco lo que nos ponemos de acuerdo entre empresa, sindicato, Estado y organizaciones de la sociedad, para ver cómo podemos contribuir al crecimiento y a la felicidad de las personas. Cómo, dentro de las propias empresas, no tratamos de buscar el equilibrio entre trabajo, familia, participación social. Creo que si rompemos esa barrera, si tomamos una actitud diferente al miedo, si empezamos a ver la cosa desde otro lado, tal vez perdamos ese miedo, recuperemos esa confianza que el transcurso de la historia nos ha puesto y nos ha enfrentado, y construyamos algo, que vuelvo a insistir desde esta visión personal, la empresa corta y partita, que es la empresa donde todos crecemos, donde en todo momento nos sentimos orgullosos, y en definitiva, lograremos una sociedad, aunque suene redundante y una frase muy dicha, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Creo que ese puede ser el camino para empezar a lo distinto.